¿Qué es la historia de Colombia? Y con una extensión sencillamente aterradores. ¿Qué es lo que está sucediendo? No hay autoridad, desde luego que no la hay. El presidente de la república ha dicho que eso se arregla conversando y conversando no se arreglan las cosas y si así se arreglaran no existiría el código penal ni existirían las cárceles ni existiría el derecho de castigar la comisión de los delitos. Pero dentro de la gravedad que tienen estos acontecimientos hay unos que descoyan entre muchos y es la desaparición de hecho de las entidades y personas que deberían responder por los derechos de la comunidad, por los derechos de la gente. Nos referimos a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General. La Procuraduría y la Fiscalía están hechos para lo que dice la Constitución. El Procuraduría General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados y agentes, tendrán las siguientes funciones. Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos. Proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad con el auxilio del defensor del pueblo. Defender los intereses de la sociedad. Defender los intereses colectivos, en especial el ambiente. Velar por el ejercicio diligente y eficiente de las funciones administrativas. El Procurador tiene esas funciones constitucionales. ¿Dónde las está cumpliendo? Cuando se invaden tierras en siete lugares del país. Pero lo del norte del Cauca con unas características sencillamente dramáticas. Los indígenas dicen que invaden y que seguirán invadiendo y que no se irán de los territorios invadidos. Mientras tanto, la Fiscalía General de la Nación, dice la Constitución, está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo. El Contralor no lee la prensa, el Contralor, perdón, el Fiscal General de la Nación no lee la prensa. El Fiscal no está enterado de lo que sucede en el norte del Cauca, de lo que sucede en el sur del Valle del Cauca. No está enterado de las invasiones, no está enterado de la quema de los caña usales, no está enterado de la manera como los indígenas combaten inclusive con la gente de raza negra que está defendiendo su derecho al trabajo. ¿Dónde está el derecho a la propiedad privada? ¿Dónde? Protegido por una procuradora que está silenciada y por un Fiscal General de la Nación que no cumple sus deberes y que no aparece por ninguna parte. Él que era tan locuaz, él que era tan diligente, hablando de las maravillas de su gestión como fiscal, está mudo, mudo. No dice una sola palabra ni cumple con una sola de sus obligaciones. Mientras tanto, persisten las invasiones de las tierras. Mientras tanto, se amenaza con nuevas invasiones. Lo que está sucediendo es de una gravedad extraordinaria. ¿Qué hace la gente? ¿Defenderse? La legítima defensa se justifica cuando no hay autoridad que haga valer sus derechos. Esa autoridad existe, está prevista en la Constitución. La pagamos con nuestros impuestos y esas autoridades no funcionan. En ese caso, ¿qué procede? ¿Qué van a responder el Procurador y el Fiscal General de la Nación cuando la gente resuelva defender lo suyo por su propia mano? Eso no puede ocurrir. Ese es el mundo de la barbarie. Ese es el mundo al que no quisiéramos asistir. Y para eso es preciso que las autoridades intervengan y que el Procurador defienda los derechos de la sociedad y los derechos de los ciudadanos. Y es preciso que el Fiscal General de la Nación deje su mutismo e intervenga y castigue un delito tan grave como el de la invasión de tierras a la fuerza, como la quema de los cañausales, como el ataque a la población civil, a la gente que quiere trabajar. Procurador y Fiscal, por Dios, intervengan. ¡Cumplan con sus deberes! Se hicieron elegir y los eligieron. Ahora no pueden quedarse en silencio. Es el momento de actuar y el momento de demostrar que existen y que existen para el cumplimiento de los deberes constitucionales. Que existen para defender la comunidad. Que existen para defender a la gente y los derechos de la gente. El derecho de la propiedad. El derecho al trabajo. El derecho a vivir una vida digna. Todo eso está siendo conculcado ante la vista de ustedes. Que guardan silencio. Que no dicen una sola palabra, ni cumplen una sola de sus obligaciones. En medio de este panorama desolador, hay una cosa de extraordinaria gravedad. La desaparición del escenario de la Procuradora General de la Nación y del Fiscal General de la Nación. Que no dicen una sola palabra ante semejantes acontecimientos. A lo que están invitando es a que la gente se arme y se defienda por su cuenta. No. Ese es el mundo de la barbarie. Ese es el mundo del no derecho. Ese es el mundo del caos. No podemos llegar allá. Y no vamos a llegar allá. Porque esperamos que el Procurador y el Fiscal, después de un inexplicable descanso en el cumplimiento de sus obligaciones, resolvieron atenderlas. Y que hacen lo suyo. Y que van a defender la Constitución, la ley y los derechos de los asociados. Lo esperamos vehementemente. Que reaparezcan el Procurador, la Procuradora y el Fiscal, que están desaparecidos. Dios nos libre.